Muchas gracias. Estoy también muy sorprendido. El equipo de Corea hizo su mejor esfuerzo y también México. Ambos se lo merecen. Afortunadamente, Corea logró apoyar a México a pasar octavos del final. Mis amigos mexicanos me dicen que Corea es el ángel salvador de México. Pues sí, por eso le grita que... Por eso ahora la gente, incluso en las redes sociales, han estado diciendo que de hoy en adelante ya no vamos a cantar el himno, que el himno mexicano ya no se canta, se corea. Ya teníamos cerca de mil mexicanos y amigos cerca de Embada. Embada, el personal coreano y el personal mexicano, en esta Embada vimos juntos los dos partidos a la vez. Somos un solo equipo en esta Embada, siempre por Corea y siempre por México. Enhorabuena, en serio, por este triunfo. Realmente, este resultado histórico de vencer y dejar fuera al campeón del mundo en este Mundial de Rusia dos mil dieciocho. Supongo el júbilo de los coreanos. Si ustedes pudieran, si hubieran ido al ángel también, ¿no? Sí, sí. Yo deseo que México ganará Copa Mundial al final. Bueno, ese es un buen deseo y se lo apreciamos mucho, pero hay que ser realistas. Enhorabuena, insisto, por Corea y enhorabuena también por esta recepción que le dio usted al entusiasmo de los jóvenes, sobre todo mexicanos, que se dieron cita afuera de la Embajada para agradecer a Corea el hecho de haber echado a Alemania del Mundial y darle de esta manera un regalo a México que no vamos a olvidar. Ok, muchas gracias. Y no lo vamos a olvidar, por lo menos de aquí al lunes, que vayamos a jugar contra Brasil. Tampoco vamos a olvidar lo que significa Corea en la relación con México desde el punto de vista comercial. Ustedes son... significa nuestro sexto socio comercial. Ya, sexto socio comercial. Pero esta Embajada trabaja mucho para hacer más equipos, por ejemplo, de miembros asociados, asociados de Pacific Alliance también. Pues somos aliados, ya somos aliados, somos compinches, ¿verdad? Sí, sí, ok.